¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bueno, pues regresamos a Tabasco, aquí en este bello jardín, donde, pues ahorita está fresco, sabroso el clima, porque si siente frío se va a aquella banca y si siente calor se viene acá a la sombra. Y me voy a encontrar con una señora que se encuentra aquí haciéndole la lucha a la vida, buscando el pan de cada día, que dice que es el negocio Raspados el Rey. Vamos a ver que se ve que es una señora hacendosa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo se llama usted? María de Jesús Ruiz. María de Jesús Ruiz. ¿Dónde nace María de Jesús Ruiz? En el barrio de San Nicolás. ¿Aquí en el barrio de San Nicolás? ¿Casada, viuda o divorciada? ¿Casada? Aparte de coser eso que me dice que es un mantel, ¿qué más sabe hacer usted en cuestión de esto? Posee punto de cruz, dos agujas, puntada mágica, nada más. Mientras usted atiende su negocio, de todos modos sigue trabajando. Sí. Sigue trabajando. Me dice que este mantel ya tiene dueño. Ya lo veo yo. Esta es manta, ¿verdad? Sí. Manta simple, digamos. Y bueno, pues acérquelo, Erick, para ver esta flor. ¿Qué nombre tiene esta flor? O ese invento nada más suyo. Es de ahí, nada más. Pues de todos modos está muy bien trabajada, está muy bonita. Acá está otra. Mire, esta otra. Aquí está. Esta tiene un, aquí tiene un material diferente. Sí. Todo va diferente. Todo es diferente. Nada va igual del mismo. Eso que le está haciendo ahí también es diferente. ¿Es un corazón o qué es? Este es un alcatraz. Oh, de veras. Se le está haciendo, voy a hacer el delineado nada más. Así va a quedar blanco. Sí, va a quedar como este. Sí, porque el alcatraz es blanco, ¿verdad? O ya nada más el botoncito de... Parte el botón y el delineado. ¿Sobre qué precios se vende ese mantel? Pues cada ramo sale en 250. ¿En 250 pesos cada ramo? Sí. Yo pongo hilo, yo pongo todo. Eso es lo que se le paga a usted. ¿En cuánto tiempo lo termina? Como, ¿qué será? ¿Un mes, dos meses, tres? Como unos tres meses. Como unos tres meses. A partir de que sale de aquí, ya se va a su casita. Sí. A darle de comer al marido. A darle de comer, a lavar, a recoger, a... Bendito sea Dios. ¿Cuántos hay de familia? Tuve cuatro mujeres. Ya todas se me casaron, nomás me queda una. Oh, ya todas se le casaron. ¿Ya es abuela? Ya. 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 Pues hasta cierto punto está bien, porque usted está joven. Va a disfrutar a sus nietos y a sus bisnietos, con la ayuda de Dios. ¿De cuántos años se casó usted? 22. 22 años. ¿Se la robaron o... No. Fueron y la pidieron. Fueron y me pidieron. ¿Qué le dijo su papá? Usted se espera, mija, hasta que yo diga. ¿Cuánto le pusieron de plazo? Fueron dos meses. ¿Dos meses? Cuando usted se casó, que ya se vio en otra casa, que ya se vio con otra gente, ¿qué es lo que siente una mujer? ¿Estraña? Pues extraño. ¿Sí extraña a su casa? Sí. ¿A su mamá? ¿Y hay momentos en que le lloraba a usted porque la extrañaba o no jamás? No, pues no más. Vivíamos casi cerquita, casi diario iba para allá. Diario la veía. ¿Los raspados ahorita en este tiempo se venden? Muy poco, pero... Pues ahorita ya está haciendo calor. Sí. Además, la mayoría de los clientes de estos raspados son los niños, ¿no? Sí. Los niños. ¿Los jarabes usted los hace? Sí, nosotros hace. ¿Quién le pasó las recetas? Mi suegro. ¿Su suegro? También él era... Era, ¿eh? Son rellitos, usted así lo conocía, ¿no? ¿Rellitos? ¿Cómo? ¿A poco eres su suegro? Sí. ¡Órale! Él de ahí... De ahí él le dijo, mira, este así, este acá y este allá. ¿Cuánto le invierte, por ejemplo, usted para hacer un tendido de jarabes? Digamos, 100, 200, azúcar y ¿qué más llevan esos? Azúcar, limón. Pero, ¿eso se hierve el agua o qué onda? No, pura azúcar con agua ahí. Se hierve. Se hierve. Y luego, ¿los colores cómo lo agarra? Se hierve primero todo así, natural. Y ya después de que se enfría, se le... Agrega. Agrega cada color a cada... El color a cada... A cada frasquito. Y sí, se agarra, sí, se impregna en... Sí, sí. Yo pensé que aquí tenía todas las cucarachas que agarraba en la noche. No. Por ejemplo, vamos a decir, este... Este es fresa. Fresa. Sí. ¿Cuál de todos... Este también es fresa? Ese es uva. Uva. Este... ¿Cuál es lo que más prefiere la clientela? Vainilla con lechera. Es lo que se vende más. No es... Lechera de esa de bote. Sí, es lechera de bote. Es lo que se vende más. Esta. Sí. ¿Esta es guayaba? Es guayaba. O chile colorado. No es guayaba. Se le ven las semillas ahí. Es guayaba. ¿La guayaba tiene el mismo procedimiento o coce la guayaba aparte? Se coce aparte. Lo que es de fruta natural se coce aparte. Primero la fruta y luego... Y luego ya se le agrega. Ok. Este... ¿Este es café? Ese es nuez. Oh, oh, la nuez. No, pues está bien. El limón blanco. Limón blanco. Esta también. Sí, el de la orilla es de tamarindo. Andale. Ese es de Jamaica. ¿A poco también la Jamaica? Sí. Es la primera vez que la escucho que... Que este... Que se usa la Jamaica, pues, en eso. La sandía que le sobra se la come. Cada quien... ¿Qué le dice a su viejo? Andale. Tú agarra ese vaso y yo agarro este. A mí no me gusta, pero él se la come, o mis nietos y... Sí, de todo. Digo, porque sí sabe mal otro día, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Pero también usted... Bueno, yo pienso que al principio, como todo, se le erra al negocio. Ahora picamos tres vasos. Si se venden, qué bueno. Si alguien quiere otro, pues lo picamos. Porque si se pone llena ahí de... No, se queda toda vez eso. Se queda y ya no... ¿El plátano con qué lo acompaña? Biónicos o con los raspados también le ponen al de plátano. Ah, el biónico es el que lleva las cucarachas estas, ¿verdad? Es el... Es un vaso con crema, plátano. Con crema, plátano. Ya sea melón, ya sea... Sí, ¿verdad? Paya. El biónico. ¿Qué precio tiene un raspado? Tengo de 15 pesos, 25 y 30. Déjeme decirle una cosa. Yo voy a ser cliente suyo. Pero siempre y cuando... Pues no sé, yo soy muy delicado de la panza, soy muy este. ¿Cómo le quisiera decir? Yo no le digo que trae sus manos sucias. Pero además, tengo miedo que me embrujen. Déjeme. Ahí hay agua y ahí hay jamón. Usted me va a decir cómo puedo hacer un raspado. Voy a ver. Voy a ver, señora. Que, no sé. En un dado caso, no podemos decir que no. A lo mejor mañana el pasado. Yo puedo poner un negocio de estos. Yo voy a hacer como usted me diga. Usted lo va a probar. Y me va a decir si voy a tener éxito en el negocio o no. ¿Verdad? Entonces, comenzamos con raspar aquí. Sí. ¿Había visto acaso usted? Alguien que venda raspados de camisa vaquera, botín y además sombrero. Bueno, pues hoy lo va a ver. Comenzamos. ¡Ay, Juela! Esto está duro, oiga. Sí. Hay que darle con ganas. Cuando ya se oye ronco es que ya está. Ya está bien. Ándele. Ahora, ¿cómo le hago para vaciarlo? Ahora. Pongo la mano, ¿verdad? Ajá. Ay, Juela. Ya se me cayó una parte. Así, así. Bueno, con eso, porque... Dígame de qué sabor lo quiere. A ver. Tenemos a... A ver. Dígame. Venga, pásele. Se lo puede... A mí démelo de guayaba. De guayaba. ¿Cruda o cocida? Cocida. Ah, bueno. Usted me dice cuando... Ya, este, para que no le quede muy dulce. Yo creo que hay, ¿verdad? Ahí está bien. Porque si no, mi negocio quiebra. Este, sí soy muy atento. Ahora, me le pone poquita lechera. Sí, soy muy atento con las damas, déjeme decirle, pero... Aguas con las abejitas, no más. No, esas no se las voy a dar. Este... Este, para allá. Tú no tienes... Ah, este va a quedar riquísimo. Porque es... Guayaba. Usted me dice, más o menos... No, y lo voy a adornar. Así está bien. Ah, ya. No más que no entre Juana porque nos acaba el baile. Bueno. Ahora... ¿Su cucharita? ¿Me puede decir de qué color la prefiere? Del que sea. Del que sea. Pues, fíjese que... Viendo por ahí, buscando en las redes... Y este fue el que me dicen que es el color que sea. ¿Qué hubo, patrón? Ya se fue. Divino. Ahí lo tiene. Le faltó su popote. Ah, también. ¿De palo o de plástico? De qué. Ah, no. ¿Eso son para los elotes o para qué son? Es para la fruta. Esto es lo que lleva el... Sí. Los dos ingredientes tienen que ir en el... Bueno. Ahora... Me voy a hacer el favor de probarlo. Y usted me dice si pasé la prueba... O no la pasé. Este... De todos modos... Lo he hecho. Hecho está, dijo el cariño. Que le salió el muchacho feo. Digo, pues ya, ¿qué le hacemos? ¿Sí? ¿Sí le gustó? Sí. Entonces, quiere decir... Ahorita me da el domicilio donde le vendieron el carro. Y... Usted me va a hacer... Los jarabes cuando yo ya ponga mi negocio. Y... Le voy a pagar... El raspado. Tenga. Tenga. Y tenga. Porque... Mi madre siempre me decía... Mira, nunca ande solo. ¿Sí? Por eso diario andaba acompañado de una mujer. Y me decía... Es peligroso cargar dinero. Entonces, mejor se lo dejo. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Eso se lo dejo. No es mucho, pero... Yo pienso... Que es el raspado más caro que va a vender usted. Sí. Sí. Con lo que le sobre... Lo que usted quiera. Le agradezco muchísimo. Si quiere mandar un saludo para alguien, para sus hijas, para su viejo. Dígale, viejo, ya enseñé uno a hacer raspados. No, no, no. No, no. Este... Bueno, amigos, pues... Aquí andamos y ya hicimos un raspado y... Me quedó sabroso el jarabe en el dedo. Y como ya se me acabó el dinero, pues ahora voy a chuparme el dedo. Este... No se les olvide el apoyo para nosotros. Es muy importante. No les puedo decir adiós. Sino que hasta la próxima. Gracias, señora, por prestarnos su tiempo. Que Dios me la cuide. Y pues echarle ganas. La vida sigue. Sí. Hasta luego.